...y contento de estar en este programa, que están con tantos recuerdos lindos y de otro aquel que fue y que sigue siendo una belleza, ¿no? Totalmente. Héctor, ya trajo todo armado, ¿no? Por el tema de hoy. No, más o menos. No, claro. Tengo todo un revuelto porque me dijeron hoy. Y hay tanto para hablar sobre, para mí, en el caso mío, que me gusta tanto el caballo, todas, que sea el día del caballo, no tan solo por el gato y mancha, que es el tema específico, sino hay tantas anécdotas, es que el que todo se hacía a caballo. Totalmente. Hasta los otros días no recordaba con ustedes el taxi flex, era un carrito de caballo, de un caballo toriano de los hermanos Aria. Bueno, todas las anécdotas, muchísimas para contarnos. Así que no sé por dónde empezar, porque tendría para... Para rato, ¿no? No, para nada. Yo quiero hacer un paréntesis. Ahora vamos a ver el lugar para que pueda expresar ahí el tema del día del caballo, pero recién fuera de la radio estaban charlando con Lito ahí sobre cuestiones que tienen que ver también con la historia, y Lito te mencionaba Aimé Paine, yo los dejo hablando a ustedes, obviamente, ¿no? Ahí el encuentro tuyo con Aimé Paine, pero te voy a pedir, por favor, si te podés poner estos auriculares para que puedas escucharlo a Lito también cuando hable. Todo tuyo, Lito. A ver si recuerdan lo que hablaban. A ver, esperen un segundito, vamos a ver si podemos... Exactamente, en la flor de su juventud y la flor que era ella, ¿no? La hermosa mujer, por supuesto, el tipo de Tehuelche que enamoró a Muster, que en su viaje decía que la mujer Tehuelche era hermosa, muy aseada, y bueno, muchas condiciones que tenía. Y esas las tenía Aimé Paine. Y la almenza que yo te contaba, era que un día que yo tomaba el avión a la que era en Nesquén, ella había estado en Nesquén en un acto, que todavía existido, y justamente me toca el asiento al lado de Aimé Paine. Y en ese mismo vuelo, iba una mexicana que había traído, había venido a Nesquén y ha traído a muchos reporteros gráficos de Buenos Aires que estaban todos asediando a la mexicana. Yo cuando los vi adelante allá con la mexicana y tanto charla, y yo sentando a Aimé Paine, me levanté y les dije, ustedes tenemos acá una auténtica, actriz y natural de nuestra tierra, un aborigen, y ustedes se están dedicando a esa mexicana, que es muy linda, pero no tiene nada que hacer con nuestra Aimé. Entonces los tipos vinieron y se sentaron y hicieron una entrevista. Y bueno, en ese momento, ya hicimos amigos con Aimé, y justamente que ella vivía, nosotros teníamos un departamento en Paraguay y Agüero, y ella vivía en Agüero a media cuadra. Una casualidad tremenda. ¿Casualidad? Sí. Y ahí seguimos manteniendo contacto. Mis hijos estaban estudiando en Buenos Aires, y se veían con ella continuamente. Mirá qué edad, Tolito, ¿eh? Bueno, mirá, yo los años los tengo confundidos todos. Yo me voy a preguntar cuándo fue alguna gran nevada, digo, había tantas grandes nevadas que no hubo un poco. Sí, sí, el 80, yo creo que el 80. No era un poquito después, porque él le hacía un 80, era un 737, yo creo que sí. Sí, porque yo en ese tiempo era director de Banco Provincia, y viajaba continuamente a Rauzón, y seguramente era uno de esos viajes. No, no tengo ninguna foto. Sí, dos veces por lo menos seguro. Sí, ahí le recordé a la persona que vino a dar la conferencia sobre Aimee, le recordé que yo le había hecho hacer con un gaucho amigo de acá, deje de él, unas botas de poto blancas, y después Aimee lo cruzaba siempre su viaje en todos lados, cuando se vestía la ropa de huelche. Qué dato, qué dato. Bueno, un dato que salió de la charla que tenían con Lito ahí, y bueno, ahora le vamos a dar paso. Lito, ¿te pasa? ¿Tenías? Sí. El día del caballo hoy, ¿no? Sí. Bueno, como te decía este, primero, el día del caballo se conmemora este, por la llegada de Chiffin, Aimee también se llamaba Aimee Félix Chiffin, a Estados Unidos, que era un suizo radicado en Quilmes, profesor de inglés en el colegio de Quilmes, y hizo la travesía a Buenos Aires, Nueva York. Un acontecimiento extraordinario, por la rudeza del camino, todas las peripecias que pasaron, es tremendo, se ha considerado como una hazaña increíble, que fue difundida en todas partes del mundo. En Estados Unidos, la llegada después de tres años y cinco meses, recorriendo 21.500 kilómetros, con 140 etapas, atravesaron todo el continente sudamericano, para llegar a Nueva York. 140 etapas. 140 etapas, más o menos 40 y tantos kilómetros por día, hicieron. Con 50 grados de calor en muchas partes, sin agua, como nosotros decíamos, 100 kilómetros, 50 grados de calor y sin agua, lo cual ponía en evidencia el valor, el coraje de nuestro caballo, el caballo criollo. Lo que justamente lo que venía a ser él, era resaltar el valor de ese caballo, el caballo criollo, que había sido descendiente de los caballos que había traído Mendoza, la invasión de Buenos Aires. Una cruza que se realiza acá, ¿no? Se hace en otro país. Los caballos fueron largados y se fueron sobreviviendo y imponiéndose los elementales de mayor pureza a nosotros. Así se hicieron una autoselección, ¿viste? Al natural, en la densidad de las pampas, ¿no? Tremendo. Y tuvo el privilegio de tener los agantes y manchas, que fueron los caballos que yo ahí me painé, que salieron de Sengel, de la tribu de Ipechu. Y muchos creían que era, se comentaban y se disfrutaban si era de Sarmiento o si era de Sengel. Y no eran de Sengel, pero ocurrió que el doctor Solané, que se considera el creador de la rosa criolla, está haciendo una selección nacional sobre los orígenes de los caballos que habían salvajes en las pampas. Y este, tuvo conocimiento, era muy observador, este, tomó la atención la, este, rudeza y, este, agilidad y belleza también de los caballos de nuestra corollera, de nuestra zona. Entonces se adentró en estos problemas y llegó a, este, a la zona del Sengel y vio en varias tribus una selección que le admiró la calidad de los caballos que existían. Entonces hizo ahí contacto con el de Ipechu y otros tubos, de Galach, también, que era un conocido de Tehuache, y adquirió los caballos que los llevó en tropillas muy grandes, hasta Sarmiento, con un productor y fue reconocido el de Sarmiento en los tiempos pasados, Adán García, creador de los primeros alas del criollo de la provincia. Y, este, los caballos fueron adquiridos por el doctor Solanet, este, como decía, al bien Pichu y llevado a Sarmiento personalmente montando Solanet con Adán García y, este, hizo una selección grande de caballos y, un núcleo de concentración era Sarmiento. El Sarmiento lo llevaba Ayacucho, donde tenía Solanet su estancia el cardal, una estancia célebre, y para todos los caballos sabemos todos los acontecimientos que han tenido Solanet con su repelaje sobre la crianza de los caballos y como distinguir era veterinario Solanet. Una pregunta, Héctor, ¿qué, las características que nombra, ¿no?, positivas del caballo criollo y este caballo que teníamos acá en, o que está aquí en la Patagonia en nuestra región, ¿a qué condiciones o qué causas le adjudica para que haya salido tan buen caballo de esta zona? la propia naturaleza su propia naturaleza, ¿viste? el cardal tiene un ejercicio continuo y activo y este, tienen natación, ascenso, descenso, viste, la montaña, todo eso, yo no puedo decir para que tenía un caballo que era extraordinario, después puedo hablar de él que no se se iba a poder. Me imagino que no, la cuestión que pasa con los caballos tiene, usted tiene una relación. tiene un caballo excepcional y justamente se llamaba mancha también. Mirá, para otro tema. Para otro tema. Pero, este, el valor que tenía que tenía que mostrar Schifrin, porque lo habían visto y compartido con el doctor Salvanet, el valor de estos caballos por la interesa, el valor de andar, este, sufrimiento, aguantar todo en 50 grados de calor y 20 grados de frío y andar y sin formaje, ¿no? Porque comían lo que había. Cuéntase, Schifrin, que no tenía que comer y se había guardado unas cañas de azúcar y, este, se las posaban un pedacito para que los caballos pudieran alimentarse y que tenía bastante valor nutritivo, pero, por momentos era muy difícil lo encontraron. Era muy difícil, pero se la aguantaron, sin tomar agua y en un momento hablando de agua y se iban los caballos con una temperatura de esta provincia de 100 kilómetros y, este, pronto se pusieron ágiles y les llamó la atención los caballos como que habían cambiado el ritmo, que venían caídos y, este, y anduvieron pero popularísimos, lo llevaban mal a él y era porque había no fatiado el agua pero muchísimas leguas antes de, y lo llevaron al agua y arrancaron con toda para llegar. Arrancaron con todo y lo llevaron al agua y quedaban asombrados por eso. Varias cosas, y hay agnódotas del viaje de tres años de Sheffield con los caballos que logró el viaje, este, agnódotas de situaciones dificilísimas que, en un precipicio, por ejemplo, dice que con un puente colgante atravesando un aviso tremendo y el caballo puso el primero este, al marcha que le tenía más confianza y lo puso y que titubeó mucho para entrar al puente. Una vez que lo solfateó, miró, se animó y él iba pegándole la cola, palmeándolo para que supiera que él estaba al lado porque el caballo lo apreciaba mucho simultuamente y tomó confianza el caballo y empezó a andar. y el puente empezó a barborearse de una forma impresionante y el otro caballo lo seguía de atrás el gato y en ese momento creo que se terminaba el mundo porque se veía en el precipicio ahí y se sacudía y dice cualquiera que haya estado en la montaña ya no estaba en un puente colgante se le da cuenta qué situación era esa, ¿no? y sobre todo con un caballo y sobre todo con el caballo ¿qué hizo? y se detuvo esperó que todo se tranquilice y este trató de equilibrarse y siguió tranquilamente hasta que llegó cuando salió pareciera que había revivido pero le mostraba la alegría de haber superado el inconveniente ¿no? qué impresionante impresionante ahí es donde se ve el nexo el vínculo que se crea entre el caballo y quien nace ¿no? ahí era extraordinario el contacto que tenía con ellos era ¿y era de la zona de Sengher este caballo? sí, era nuestro sí reiteremos el nombre por favor Héctor del caballo el caballo mancha mancha y el otro gato 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 y mancha ¿viene también ahí cuando se hacen los festejos viene de ahí? no, tiene un monumento ahí a la zona del caballo que grande hay una discusión entre los de Sarmiento y los de Sengher que tiene la por a raíz de eso Héctor un segundito un segundito mandan un mensaje al 69 31 56 Juan Acuña que está escuchando dice una fotito de los gloriosos caballos criollos a los que hace referencia y nos manda una foto acá de un tobiano yo no soy muy técnico ¿no? no sé si acá se ve son los dos caballos que están nombrando con el mesta con el gato el mancha de este lado que era un manchón rosado y un gateado que grande un oyente lo acaba de mandar son las fotos muy lindas se las vamos a compartir entonces después Héctor muy linda volví a la cuña ¿qué iba a decir? perdón me interrumpí por el mensaje gracias Juan buenísimo todo suyo bueno hay varias notas otra él comentaba que había un el camino se encuentra con un paso de agua y este y él iba montando a gato y el caballo se frenó y no quería él insistía y no y este no hubo caso y por ahí aparece un paisano de la Perú un nativo corriendo dice que no se metiera porque ahí se ahogaba porque era un pantano tremendo y dice yo que lo estaba intentando porque caballo no piso por nada del mundo y aparentemente era bueno uno veía eso y uno parecía que era tranquilo pero en aguas profundas y sucias dice que después lo pudo comprobar que bar que buen miles de anécdotas también que tenía un río del Perú también un río muy caudaloso el Santa el río Santa yo no lo había sentido nublar nunca y este que llegaron ahí a la orilla y tenía que pasarlo y la gente decía que no que no podía ser que no no los cruzaban que nadie lo había cruzado y yo creo que mis caballos lo van a cruzar y tenía fe porque acá los había visto en las zonas que cruzaban y en el trayecto también ya habían cruzado muy acostumbrados los caballos a vivir en la naturaleza sabían de esos ríos se juntó bastante gente era una pequeña población y apostaban a que no podía ser y bueno se hizo tarde al día siguiente aparece con su caballo el público ya se había montonado más y este ahí me montó en uno y y le dio nomás y le dio y el otro atrás y el caballo fue a parar como 100 metros más abajo pero salió ahora no recuerdo cuál de los dos subió subió en uno y iba en el otro tremendo tremendo aquí mira ahí faltan pocos minutos para finalizar bueno yo obviamente el lenguaje técnico mío sobre el caballo es nulo pero hay ustedes que conocen dice pelaje gateado y pelaje overo rosado como decían al día de hoy dice mantienen récord guinness de los caballos que recorrieron la mayor distancia y la mayor altura sobre el nivel del mar muy lindo escucharlo dice Juan Acuña lo quiero corroborar exactamente así que cuando llegaron a Nueva York es una congregación muy importante un centro muy importante cultural y histórico de Nueva York los convocó a dar una conferencia y que llamó la atención todos los datos que suministró justamente lo que está diciendo Acuña 21 mil kilómetros que va repito a 5 mil metros de altura en alguna parte no, tremendo recordines está ahí en el libro hay otra hasta que cruzando el desfiladero es una montaña hagamos de cuenta que es nuestra cordillera acá del cerro que tenemos acá frente el 21 el 21 así para que tenga una idea si un filo así que con un senderito que tenía la bifa abajo iba con los dos caballos en un momento se le rebala uno y él se había quedado arreglando la cincha al otro cuando se da cuenta el caballo se había desabancado y bueno acá se terminó este caballo era el pilchero llevar todas las cosas pero cuando lo dejó dije no sabía qué hacer pero poco a poco y con este con mucha calma fue se reincorporó se levantó y este y pudo saber si salgando seguido esto ha roto al lado de ellos eso fue extraordinario una emoción porque creí que perdíamos todo perdía el caballo y todas las cosas que llevábamos ahí nos trae también Héctor ahí vamos ya llegando al final de este programa hay veces que uno ve películas aquellos que le gustan ver películas que tienen que ver con la destreza de los caballos la fortaleza de los caballos que parece que sucedieran solamente en otros lugares del mundo en Europa en Estados Unidos y suceden acá lo tuvimos aquí acá tuvimos también otra cosa que es rápidamente mira Facundo Cabezas que los jóvenes entonces yo estaba los tíos me amore salían acá a la seta a todos esos lugares había muchos caballos salvajes y los montaban recién me entero que había caballos salvajes y había troquillas manadas los juntaban en un corral que habían armado y que los hacían pasar y se tiraban arriba del caballo lo llamaban a tirar la maroma sobre un tío mío José Pedro Molé y Cabezas los más destacados este secundino Cabezas fue tan famoso mundialmente porque formó parte de la trupe de Buffalo Bill en Estados Unidos una figura destacada de de las habilidades que hacían el cueste porque nadie podía hacerlo eso de largarse sobre el caballo pasando debajo de una altura que haya impresionante Héctor seguís haciendo crecer la memoria de Esqueli y la región sí por favor importante este libro sí lo hizo hacer Jorge Fiori Fiori estando director de cultura de la provincia porque había un dentro de dicho él tuvo la agudeza digamos de hacer recalcar lo que estamos diciendo de una hazaña mundial que no ha sido superada hasta ahora y como había se requiere la propia lo de Sengel que tiene todo el derecho y lo de Sarmiento porque allí se concentraron los caballos uno decía que era de Sarmiento y lo de Sarmiento y lo sé que no se hizo hacer un estudio contra toda persona y llegó a la conclusión que efectivamente era el Mpichu el cacique quiere decir cabeza de pluma y la marca de él era un corazón que grande un dato buenísimo el libro se llama precisiones sobre origen y procedencia de los caballos mancha y gato perfecto hecho por la Secretaría de Cultura de Provincia me parece en aquel momento Héctor faltan dos minutos para finalizar no solamente agradecido como siempre de charlar sino que es mejor estar en piso conversando cara a cara mejor si además con el teléfono no andamos bien no andamos bien con el teléfono con el celular quiero decir no pero hay problemas de comunicación también con el tema de los celulares le agradezco en nombre delito también el esfuerzo por venir aquí a la radio para nosotros mucho mejor y de despertar en los oyentes estos temas hasta fotos nos mandaron buenísimo hay muchísimo más para andar y mucho para hablar acá teníamos que tan reciente bueno para mí actual porque no todos los días que puedo pero se hacía todo a caballo no había otra forma que cuando decía el taxi eran carritos a caballos y las tropas las comunicaciones se hacían a través de los convoyes largos de muras y caballos podemos hablar podemos dijo Mauro que no la patria se hizo a caballo después tenemos tanto en Malacaba también una historia la continuamos en otro momento Héctor muchas gracias antes de despedirnos quiero decirle a Laura la oyente que mandó al 69 31 56 que no iba a poder estar escuchando porque se iba a trabajar quería participar por el regalo de las violetas bueno Laura vamos a comunicarnos con vos para que puedas venir a retirar estas veletinas de emprendedoras trabajadoras de aquí de nuestra ciudad continuamos ya a través de FM nosotros nos vamos yendo